Comienzo con el micro, vuelo de titanes El peligro es inminente, el balón está dentro de abajo Qué rapidez, es el primer goleán, comenzó el partido de forma memorable No tomó el segundo 5 puntos Sabía las capacidades desde esa distancia, no la portería Sabía que tenía posibles minas, y sencillamente la metió Se desvió Tiene el gol Ahí va Lo consiguió Tiene una importante ventaja de dos hombres Un golazo y como arte de majo Qué velocidad y qué vino de la pelota Y se la da de nuevo Y se la da de nuevo Un balón largo hacia el frente Cierraso El peligro es inminente El guardameta reaccionó bien, despejó el balón Saque de esquina Buen balón hacia el centro El primero en llegar a ese balón fue el portero Un balón hacia el frente 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 Un balón hacia el frente